Muy buenas viajeros, bienvenidos a mi canal. Hoy os quería hablar de Paprium, un juego de tortas desarrollado durante cuatro años por el estudio indie Watermelon Games. Para los que no lo conozcáis, se trata de un beat'em up callejero de orientación post apocalíptica influenciado directamente por títulos como por ejemplo Street War Rage, Final Fight o Cadillacs and Dinosaurs. La peculiaridad de este juego es que se lo han lanzado para Sega Mega Drive en formato cartucho, estoy seguro que vuestras neuronas viejunas, así como las mías lo están haciendo, comienza a entrar en ebullición. Sí señores, en cartucho y una de las peculiaridades de este juego es su tamaño, son 80 megas. Debido a que ocupa mucho más que cualquier juego de Mega Drive nunca ha hecho, han tenido que usar un cartucho especialmente diseñado con un chip incorporado gracias al cual podremos disfrutar de este juegazo, con los gráficos que nunca habríamos soñado tener en Mega Drive. El juego se compone de 24 niveles y podremos llevar a 5 personajes, con los cuales podremos jugar en modo cooperativo con uno o dos jugadores simultáneos y escoger entre los diversos modos de juego disponibles, arcade u original. Hasta aquí todo bien, todo pinta genial, vamos. La fecha de lanzamiento era septiembre del año 2017, sí señor, el año pasado. Pues bueno, contacté con ellos en su momento para ver si me podían hacer llegar una Cave, para hacer una review y tal, pero las cosas se han ido dilatando, han tenido una serie de problemas y bueno, de hecho ellos mismos informaron oficialmente que tenían problemas con la fabricación de los cartuchos, en concreto con alguno de los chips. Aparte de esta información, se rumorearon discrepancias entre los miembros del equipo de desarrollo de este juego. Todos estos contratiempos han ido, bueno, demorando su lanzamiento. Fue tanta la incertidumbre que se generó, que muchos de los usuarios que habían pagado el preorder del juego, pidieron la devolución del importe, cosa que se cumplió. Un año después, os explico una novedad que tengo de primera mano. He contactado hace unos días con la desarrolladora de nuevo, y a priori me han asegurado que piensan lanzarlo a finales de octubre de este año, coincidiendo con el 30 aniversario de la consola Sega Mega Drive. Ojito, porque en cuanto le eche el guante, os haré un análisis en profundidad para que podáis saber de qué pie calza el juego. ¿Qué creéis que sucederá? ¿Lo lanzarán por fin o sufrirán nuevos contratiempos extraños? Ponedme en los comentarios y preparamos debate sobre este impresionante juego indie, que apunta muy buenas maneras por todos los lados. Pues nada, Bihuners, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, Lucas! ¡Gracias!